hola amigos bienvenidos a este su canal gastronomía jarita mi nombre es diana jara y hoy quiero enseñarles a preparar este delicioso postre que queda espectacular que son las famosas islas flotantes son muy ricas y súper fáciles de preparar espero se animen ahí también les dejo mis redes sociales para que me sigan y se suscriban a este canal y compartan todo el contenido que subimos para que esta hermosa comunidad siga creciendo vamos con la receta tres huevos separando las claras de las yemas 400 ml de leche 100 gramos de azúcar unas dos cucharadas de ron o el de licor de su preferencia en otras tacitas vamos a colocar tres cucharadas de azúcar un poquito de vainilla y una cucharadita de maicena o fécula de maíz empezamos la receta colocando en la batidora las claras del huevo si no tenemos una batidora así pues lo batimos con una batidora normal o con un batidor de globo pero pues nos vamos a demorar un poco más cuando las claras hayan subido un poco su volumen o hayan subido un poquito le vamos a empezar a agregar el azúcar siempre se le debe colocar en este momento porque si no las claras se pueden cortar o se bajan y nunca nos va a quedar igual el merengue luego vamos colocando poco a poco el azúcar hasta que ya no que ningún granulito y estén bien firmes ahora vamos a agregar la maicena o la fécula de maíz y ya están listas para empezar a hacer los caneles vamos a colocar en un sartén o en una olla los 400 ml de leche entera y los vamos a colocar a fuego alto hasta que la leche se caliente bastante y empiece a salir burbujas le vamos a agregar la vainilla y el azúcar para saborizar y nuestros canel agarren o tengan este sabor tan delicioso de la vainilla ojalá sea una vainilla de muy buena calidad cuando la leche ya esté caliente y empiece a salir burbujas la vamos a mezclar muy bien y si vemos que está hirviendo le vamos a apagar el fuego un poquito porque si colocamos así nuestros merengues los merengues se van a deformar entonces lo primero que debemos hacer es eso si tiene mucha temperatura apagamos el fuego y luego le prendemos ahora vamos a hacer los caneles y vamos a colocar merengue en una cuchara y con la otra le vamos a dar la forma como ven es muy fácil de hacer y quedan súper lindos con las dos cucharas mismos como estoy mostrando se va a colocar en la leche y así sucesivamente hasta tener unos cinco o seis caneles los dejamos unos dos minuticos y los volteamos por lado y la ya están listos como pueden ver ya los dejamos dos minutos ahora los volteamos los dejamos dos minutos por ese lado no importa si le quedan un poquitico deformes ellos igual al voltearlos como ven quedan súper lisos y bonitos y así sucesivamente vamos a hacer con todos los caneles hasta terminar de hacerlos y los reservamos en un plato puede ser en la nevera o en el lugar que ustedes prefieren ahora vamos a empezar a hacer la salsa inglesa que es con las yemas que quedaron agregamos el azúcar que habíamos dejado y lo batimos muy bien hasta que ella haga un color más blanquito luego vamos a agregar el ron y lo colocamos en la leche donde habíamos hecho los caneles si la leche se bajó mucho vamos a agregar unos 100 ml más de leche y con mucho cuidado vamos colocando las yemas batidas para que no se nos vayan a cortar o la salsa no se corte y que una una salsa suave y homogénea si nosotros queremos agregarle crema de leche hasta salsa queda mucho más rica entonces le vamos a agregar unos 100 ml de crema de leche ya cuando la crema haya espesado y esté suavecita así está perfecta porque ella también al enfriarse espesa más en este momento que ya esté esta consistencia agregamos la crema de leche y la dejamos enfriar y vamos a empezar a hacer el caramelo colocando en un sartén unas dos cucharadas de agua y 70 gramos de azúcar granulado sin removerlo tanto para que no se nos vaya a cristalizar a fuego medio cuando ya esté así este color caramelo está perfecto para empezar a armar nuestras islas flotantes vamos a colocar en un plato o en una copa o en un recipiente de su preferencia la salsa inglesa luego vamos a colocar aproximadamente tres caneles en cada postre y vamos a empezar a decorar con el caramelo el caramelo que hicimos debe estar a temperatura más o menos media porque pues si no se va a cristalizar y vamos a agarrar la palita y la subimos y vamos a empezar a jalar si a jalar como hilitos como ven así a jalar para hacer hilitos y hacer un decorado súper lindo encima de las islas flotantes si lo quieren poner así así más gruesito también lo pueden hacer pero así es súper lindo un postre para que preparen en esta navidad o en cualquier ocasión especial de verdad que queda muy rico y se es súper lindo servir ahora lo vamos a decorar con flores que me encantan los postres que se decoran con flores pueden ser del jardín esta es por ejemplo unas florecitas de ruda pueden colocarle también flores de caléndula y queda súper lindo espero les guste este delicioso postre y se animen a prepararlo miren esta belleza chau